Vamos a llevar un poquito de tono porque la lluvia no nos va a dejar hablar muy fuerte, ¿sale? Y cuéntanos, ¿dónde te has presentado? Le he presentado a Guadalajara, a Guadalajara, a Guadalajara, a Guadalajara, a Guadalajara... Vemos que es un billet que le ha gustado recorrer por así que en la nación... Muchos estados, sí. Aparte también, yo tengo entendido que cuentas con una magnitud de equipo. Sí, tenemos equipo para cualquier evento que salga, que no se ha presentado. Es un tipo de equipo de equipo, es una tipo de bibliotecas, a lo más grande. O sea que para ahora de mi cumpleaños... Ah, porque déjenme decirles que el 19 es mi cumpleaños. Entonces, creo que vamos a comprometer a DJ Drinki para que vaya a tocar, ¿no? ¿Les parece que lo hagamos aquí en el circo? ¿Lo hacemos aquí en el circo? Sí, 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 sí. Voy a encarnar tus dos pejitos de santo con este video para que se vea más grande porque nada gira hacia el aire. Eso es muy interesante. Ya porque eres una persona muy creativa, que no te aparentan. De verdad eres más chiquito, pareces un baby. Y felicidades, ya te importa el edad. Pues ya eres tu hombre empezado. Vemos que no es tan fácil, no va a ser algo que puede ganar. Ahora se llama agua. Claro que es una serie de procesos que deben llevarse a santo. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Es una buena pregunta. Lo que pasa es que ¿sabes qué sucede? Que cuando transmitimos en vivo, de verdad que surgen tantas dudas, tantas preguntas. Yo tengo una en especial, Oscarín. Se dice que Sinaloa es un lugar, no es pesado, ahorita está muy fuerte. Pero, ¿no te da miedo cuando tú visitas esos lugares para trabajar? Pues sí, sí me da miedo a mí. Pues en la ciudad, pues un poquito de un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!